Los fans están añadiendo el reciente diagnóstico de coronavirus de Tom Hanks a la interminable lista de cosas que los Simpsons han predicho increíblemente. En sus más de 30 años en el aire, los Simpsons se ha convertido en una especie de franquicia profética, ya que varios momentos de la serie se convirtieron posteriormente en realidad. Entre las predicciones más extrañas e increíbles se encuentran los resultados de varias finales de Super Bowls, el ataque del tigre de Siegfried y Roy, y, más recientemente, la elección presidencial de Donald Trump. Debido al historial de los Simpsons de adivinar el futuro a veces con décadas de anticipación, los fans están ahora asustados, por lo que ven como un extraño vínculo entre el cameo de Tom Hanks en la película de Los Simpsons del 2007, y su cuarentena por coronavirus después de que él y su esposa, Rita Wilson, hayan dado positivo a este virus. En un momento de la película, la estrella de Náufrago aparece en un anuncio de un nuevo gran cañón que se está construyendo en Springfield. Durante los créditos finales de la película, Hanks aparece para decir, Y muchos toman esta broma como una predicción del diagnóstico de coronavirus de Hanks. Pero mientras que ha habido algunos parecidos chocantes entre escenas de Los Simpsons y eventos de la vida real, la conexión entre la cuarentena de Hanks y el cameo al estilo de un anuncio de interés público es bastante débil. En primer lugar, Hanks no está enfermo en la película. Simplemente está usando su fama para ayudar al gobierno y anunciar el nuevo gran cañón que reemplazará a la ciudad de Springfield. Es fácil ver cómo los paralelismos entre la situación de cuarentena y el predicamento de Hanks puedan tener cierto punto común, pero es una conexión muy débil, en el mejor de los casos. No sólo el diálogo en cuestión suena como algo que todo famoso diría sobre aparecer en público, sino que las circunstancias de la cuarentena también son muy diferentes. El cameo y el estado actual de Hanks refleja algunas de las otras predicciones no tan exactas de Los Simpsons, como el pez de tres ojos que Bart encontró cerca de la planta de energía de Springfield durante un episodio de 1990 que coincide con el pez de tres ojos que fue descubierto en un embalse en Argentina cerca de una planta de energía nuclear casi una década después. Hay similitudes entre lo que sucede en la película de Los Simpsons y lo que sucede en la vida real, pero cualquiera que afirme que la película predijo que Hanks contraería el coronavirus está ignorando un poco la lógica. A lo largo de los años, los aficionados e incluso algunos teóricos de la conspiración han ayudado a construir el mito de que Los Simpsons predice el futuro. Pero los escritores del programa han dejado en claro desde hace mucho tiempo que algunas de estas coincidencias raras y confusas no son nada místicas. En el 2010, Bill Oakley, productor ejecutivo de este show en ese momento, le dijo a The New York Observer que la conexión de la serie con el atentado del 11 de septiembre en el episodio de la Ciudad de Nueva York vs. Homero Simpson fue una cosa completamente extraña, pero también reconoció que el episodio estaba lleno de contenido sobre el World Trade Center. Esa extraña predicción fue notada por los fans que vieron a Lisa Simpson sosteniendo una guía de la Ciudad de Nueva York con el precio de 9 dólares junto a una foto de las Torres Gemelas. Un guionista de Los Simpsons, Al Jean, dijo en Radio 1 Newsbeat de BBC en el 2019 que la predicción del 11 de septiembre fue una coincidencia, y atribuyó cosas como la predicción de la elección de Trump a tener un grupo inteligente de escritores que leen las noticias y se informan sobre los eventos actuales. En el caso de Trump, habían recordado que él ya había expresado públicamente su interés en postularse para presidente en el pasado. Como Jean explicó, si haces suficientes predicciones, el 10% resultará cierto. La guionista Stephanie Gillis añadió, Somos como adivinos en el sentido de que escribimos sobre hechos con 10 meses de antelación, así que estamos tratando de adivinar lo que va a pasar. En una serie llena de referencias al arte, la literatura, la cultura pop, la política y la ciencia, y que está escrita por algunas de las personas más inteligentes de Hollywood, tal vez lo único realmente predecible aquí es que la gente siempre leerá mucho sobre lo que Los Simpsons han hecho en el pasado.